Bien, pues esta mañana les vamos a presentar aquí en cabina al maestro Rafael González Sabido, él es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 25, también nos acompaña Francisco González Ávila, él es el representante del Comité Ejecutivo, ¿verdad? Pues se está llevando a cabo una campaña por la reforma educativa, ¿no? Se está llevando a cabo diversas actividades y pues en esta ocasión se encuentran en Felipe Carrioporto, en el corazón de la zona mayo, ¿verdad? Bienvenidos más a Shinkout a Nohká. Pues estamos aquí en Ticón, a Cánsar, Rafael González Sabido, le tie lo colpópil, le cambal, tú la cálculo, mil quinta narra, sección 25, pues le tie a Tantic, le shokilo, Beishan Kulak y Ticón, de Quina, Francisco González Ávila, gracias por estar con nosotros aquí en el estudio de Shink, a la voz del Gran Pueblo. Y bueno, pues en esto, hoy precisamente se está llevando a cabo esta jornada por la defensa de la escuela pública y sus maestros. ¿Cuál es, qué significa esto? ¿Cuál es el objetivo? Mira, el objetivo es dar a conocer el posicionamiento de la organización sindical, pero también darle a conocer a los padres de familias lo que nosotros estamos viendo como peligro de una privatización en la escuela pública. Lo que hemos estado trabajando, somos defensores de ellos, por supuesto, además de que somos quienes impartimos las clases en las aulas. Nos preocupa la calidad educativa y ahí quiero dejar muy bien claro a tus radioescuchas de que nosotros propusimos la mayoría de las situaciones que se están ventilando en la reforma educativa. Y hay algunas situaciones que sí o no aparecen. Por eso, en esta cruzada en la cual estamos trabajando hoy, en Felipe Carrillo Puerto, como tú sabes, a partir de las nueve de la mañana, estuvimos en el primer evento, un evento educativo, es un foro sobre esta reforma en donde hay seis meses de análisis. Están padres de familia, maestros, alumnos. Están tres horas, las once y siete diecinueve minutos. Están muy simpáticos a Cánsa, Rafael González. Sabido, yo soy el Bascu Meyata, Tile Kinova. Yo soy el Cámbalo, porque yo soy el Cámbalo, porque yo soy el Cámbalo, que soy el Cámbalo. Están aquí al Cámbalo. Están las emociones de la educación, los demás, los demás, que están en la educación, los demás, los demás, los demás, los demás, los demás, los demás, a la privatización de los madrinos ¿Cuánta gente no es que hemos salido de condiciones muy difíciles, económicas o de posibilidades de tener una profesión si no es a través de la educación pública no tenemos la posibilidad de pagar altas colegiaturas ni materiales que se van exigiendo en los diferentes niveles sino que a través de la educación pública hemos tenido esa posibilidad de formarnos y yo creo que lo digo con toda responsabilidad de poder servir la sociedad esta, la educación pública, es la que nosotros creemos que necesitamos revisar, hay una convocatoria para tomar conciencia a la sociedad de que es un asunto de todos como lo decía el maestro Rafael entonces el Estado no debe debadir la responsabilidad no solamente en materia presupuestal, sino en propuesta de la calidad de la educación hay enormes desigualdades en el país enormes desigualdades, y por lo que pregunte usted en la educación de Quintana Robert aterriza en ello en regionales, no es la misma la capacidad económica que tiene por ejemplo en el Distrito Federal o tiene el Estado agradecerte que nos haya recibido el poder llegar a los hogares a donde tienes acceso y decirles a los padres de familia a los maestros que estamos muy conscientes de que necesitamos una reforma educativa y que hemos participado pero que también hay puntos donde tenemos la obligación de dárselos a conocer y otro nosotros como sindicato no vamos a detener ninguna actividad educativa hemos de seguir de seguir dando clases esto de manera muy puntual por aquello de los rumores o aquello que sale en el Twitter o en el Face en donde vamos a suspender las labores porque hay este tipo de situaciones no nosotros seguiremos negociando nosotros seguiremos de manera permanente dando la información para hacer de la educación pública que sea de calidad bien agradecemos agradecemos al maestro maestro Rafael González Sabido secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el maestro Francisco González Ávila representante del comité ejecutivo ¿verdad? pues ellos están recorriendo todos los municipios del estado todo el estado de Quintana Roo en esta jornada por la defensa de la escuela pública y sus maestros ya son las 11 de la mañana con 28 minutos gracias por acompañarnos a través de Radio Shenka la voz del gran pueblo y sus maestro y sus maestro